Bueno, ya tenemos armadas dos capas del cubo, nos falta la tercera, que es la más difícil. Son tres diferentes pasos que tienen que memorizar, pero no son difíciles, es solo memorizarlos, repetirlos 100 veces hasta que te los memorices y listo. Entonces el primer paso es formar la cruz amarilla. Recuerden, ese es el inverso del lado blanco, entonces estamos aquí. Tenemos que formar esta cruz. Entonces cuando tú armas las dos primeras capas, a veces se encuentran diferentes patrones aquí. A veces puedes encontrar que toda esta línea ya está amarilla. O que nada más hay uno amarillo. El paso que te va a mostrar va a ser que formes esta cara amarilla. El paso posterior es hacer que estas caras, las caras laterales de cada centro coincidan con la cara del cubo. Ese es otro paso. Y el paso final es hacer que las esquinas estén ordenadas. Y ahí es cuando armas el cubo. Entonces para esta primera parte, si tienes así como una L, haz que cuando el amarillo está mirando a ti, que la L esté invertida. ¿Ves? Es una L invertida. Entonces en esta posición, pones el amarillo hacia arriba y vas a hacer estos pasos. Son tres pasos de ir y vuelta. Derecha, 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 para allá, para acá. Y luego de regreso, así, así. Y ves que acá se armó el blanco. Ahí está. Entonces aquí lo que hemos hecho, ya tenemos mitad de cruz completa. Aquí. Falta hacer esta en otra mitad. Es lo mismo. El mismo paso. Entonces empezamos. Derecha. Así. La capa superior, acá. Retrocedes aquí. Giras acá. Está el blanco aquí. Lo pones abajo. Y mira. Hay diferentes patrones. Cuando tú terminas este paso, hay diferentes patrones. En este caso pareciera que ya está armado el cubo, pero no. Porque las caras todavía no están arregladas. Entonces no te emociones mucho. Aún siguen las dos caras listas. Estas de acá, las dos capas listas. Pero este acá todavía le falta. Entonces sabes, como te digo, puede que nada más te quede la cruz y estos de diferentes colores. En este caso ha coincidido que están todos del mismo color, pero todavía falta. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que estas dos esquinas de aquí, estas dos de aquí, coincidan sus lados con las caras del cubo. Entonces, por ejemplo, veamos. Este aquí es naranja, pero no coincide porque este lado es azul. El de aquí es azul, pero no coincide porque es rojo. Acá sí coincide. Verde con verde. Vamos a rotar aquí. A veces nada más es cosa de mover y tratar de arreglar. Entonces, ves, estas dos esquinas de aquí, esto es bien importante, este paso bien importante. Estas dos esquinas, sus laterales tienen que coincidir con el lado del cubo. Entonces, ves, sí coincide y sí coincide. Entonces, este y este tienen que coincidir. Los de acá no tanto. Entonces, vamos a hacer que todos los lados coincidan con este paso. Así. 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 Uno. Dos. Vemos que está blanco acá. Abajo. Ahí está. Entonces, rotamos este hasta así. Y vamos a ver que las caras ahora coinciden. Este amarillo, cara verde con el verde. Este amarillo, naranja con naranja. Este amarillo, azul con azul. Y este amarillo, rojo con rojo. Entonces, ves, ahora tenemos la cruz en la cual las partes centrales coinciden con el lado del cubo. Estamos bien. Entonces, ahora lo único que falta es arreglar estas esquinas. Para arreglar estas esquinas, busca una pieza en la cual los lados laterales coincidan con el mismo color. Entonces, por ejemplo, en esta. Tiene naranja y tiene azul. Acá es verde y acá es naranja. Entonces, no coincide. Vamos a ver otra. Esta de aquí tiene azul y rojo, pero naranja y azul no coinciden. Esta tiene verde y naranja. No. Esta tiene rojo con rojo, verde con verde. Entonces, aquí vamos a traerla. Con esta esquina, que es la única que coincide con los lados, no importa si está perfecta la coincidencia, que al menos tenga los colores de los lados. Entonces, aquí empezamos con la esquina, esta. Aquí vas a hacer estos pasos. El cubo, la amarilla mirando para arriba. Haces esto. Lado superior, a la derecha. Cara derecha, para allá. Cara superior, inverso ahí. Cara izquierda, para arriba. La cara superior, la regresas. Acá queda blanco. Lo pones a blanco. Y luego inverso, así. Te queda blanco aquí. Y retrocedes. Entonces, tienes la cruz con los lados como deben estar. Vamos a verificar si las esquinas coinciden ahora. Entonces, rojo, rojo. Verde, verde. Se coincide. Naranja, naranja. Verde, verde. Se coincide. Naranja, naranja. Azul, azul. Se coincide. Rojo, rojo. Azul y azul. Se coincide. Entonces, en este paso es donde tú te das cuenta que ahora puedes trabajar el siguiente paso que es invertir nada más estas cosas en su misma posición. Invertirlas para que se armen toditos. Entonces, vuelvo a repetir. Mientras que todos coincidan con los lados del cubo. No interesa si está en la posición adecuada. Pero que tengan los colores del lado del cubo. Entonces, como ya hemos verificado eso, hacemos este paso. Son solo cuatro movimientos. Pero que no tienes que confundirlos, porque si no pierdo esto. Entonces, empezamos en esta esquina. Uno, dos, tres, cuatro. Y ves, ahora ya está en la posición exacta. Azul con azul. Rojo con rojo. Y amarillo con amarillo. Entonces, ahí mismo, sin voltear el cubo, nada más volteas la capa superior. Y ahora vamos a trabajar con esta pieza. Entonces, son cuatro pasos, como te digo. Cuatro pasos que se repiten varias veces. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Ahora, no te interesa si esto no coincide por ahora. Nada más quieres que esta pieza esté donde tiene que estar. Y ya está. Nuevamente, giras hasta aquí. Y vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, este también ya está en posición. Vero y con verde, naranja con naranja. Y la última pieza. Igual. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Se armó el cubo. Espero que le sirva mucho. No tiene... No tiene pérdida. Es un poco lento este... Este paso. Dependiendo con la rapidez que tú muevas las piezas. Quizás lo hagas más rápido. Pero esto se arma entre... Entre tres, cuatro minutos. Cuando ya te has memorizado bien todas las... Todos los movimientos. Muy bien. Suerte con eso. Y ojalá que puedan armar su cubo. Gracias.